hola cómo están todos como pueden ver la pantalla de mi pc a través de ella les voy a mostrar cómo navegar en el canal de isaac's english el canal de isaac's english tiene ya más de 600 vídeos entonces algunos de ustedes tienen dificultades en navegar por tanto vídeo el canal tiene cierta organización si ustedes no están familiarizados con navegar por canales les voy a mostrar cómo seguramente ya han visto alguno de mis vídeos abajo de cada vídeo como pueden ver aquí viene el nombre del canal isaac's english como pueden ver aquí en la manita isaac's english ese es el nombre del canal y si ustedes hacen clic en el canal miren está abajo del vídeo el nombre aunque tenga celular en tu celular también busca abajo del vídeo haces clic en el nombre y te manda a la página del canal ok esta es la página del canal ahorita que se cargue bien y como puedes ver aquí dice ive en inglés garantizado ese era el nombre original del canal se cambió a aprende inglés en inglés ok el canal tiene un vídeo de introducción el primer canal que inicie se llama ahora aprende inglés que tiene sólo mil suscriptores en este actual tiene 46 mil por lo que ahora estoy cargando todos los vídeos en este canal muy bien si te fijas aquí hay temas de navegación página principal vídeos listas de reproducción ok ahí está el nombre de este canal isaac's english de página principal vídeos estos son los temas de navegación no está la página principal este es el vídeo de introducción para los suscritos bien a las personas que están suscritas ok pero nos vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a otro buscador donde no estoy no están no estoy yo registrado en youtube no no he accedido ok si tú te vas a cualquier buscador ya sea el de microsoft google aquí en este caso doctor go tú pones isaac's english en el buscador le das clic en enter ok haz clic en enter y pues en el buscador vas a ver isaac's english youtube ahí le puedes hacer clic clic y te va a mandar a la página del canal de isaac's english también lo puedes hacer a través del buscador de youtube ponerle isaac's english como puedes ver este es otro es otro vídeo este son para los para los no suscritos ok aquí estás viendo otra vez los temas de navegación si te haces clic en vídeos te va a mandar a la página donde están todos los vídeos estos vídeos están organizados ves aquí aquí dice por más recientes están organizados por más recientes y hasta al hacerle clic ves más popular y más antiguos así le haces clic en más antiguos te va a mostrar los vídeos que he subido en orden desde los más antiguos a los más actuales si te fijas el más antiguo lo subí hace siete años y si le haces clic en más popular te va a dar la lista en orden de los vídeos que tienen más vistas a los que tienen menos vistas entonces aquí son los que tienen más vistas y si le haces clic en más recientes te da los últimos vídeos que he subido ok ahora si vas a la lista de reproducción ahí yo ya he hecho un intento de organizar algunos vídeos por temas como puedes ver dice verbos importantes y adjetivos los tiempos verbales verb tense esto estoy trabajando en esto actualmente curso de inglés gratis completo ordenando los top todos los vídeos en orden y haciendo vídeos más largos las palabras más comunes del idioma inglés voy a la mitad cómo hablar con fluidez vídeos de conversación vídeos de pronunciación de inglés desde básico a intermedio a más avanzado hay un vídeo de gramática y vídeo de expresiones comunes o expresiones idiomáticas no expresiones comunes del idioma inglés entonces los puedes buscar por temas también ok canales tengo otros canales aquí te puede dirigir otros canales que yo tengo uno de plantas y canales que yo recomiendo de otros compañeros que hacen vídeos de inglés también ¿no? como es iSquare English Study for free English for truth theory curso de inglés ATS ok muy bien hay un aquí dice debate que es básicamente para poner comentarios que van directamente al canal no aquí esta página está muy escondida entonces ya casi nadie hace comentarios en las páginas de los canales pero es muy importante que me hagan comentarios aquí para que me promuevan el canal ok el canal como se fijaron ahí le hice click a algún buscador que es interno interno del canal no es el buscador de arriba es un buscador interno que está ahí junto a los temas de navegación aquí voy a poner passive voice ¿no? como ejemplo vamos a suponer que tú estés haciendo una tarea que estés estudiando y no le entiendes al passive voice que eso es muy común entonces yo ya he hecho vídeos explicándote lo que es el passive voice cómo funciona ¿no? y algunos ejercicios entonces puedes ver mis vídeos que hice acerca de este tema si estás en la secundaria estás en la preparatoria en la high school no entiendes el tema lo puedes poner inclusive lo puedes poner en español voz pasiva ¿no? y ahí te sale te salen los vídeos que he hecho acerca de la voz pasiva en inglés recuerda que este es el buscador interno del canal no es el buscador de youtube vamos a intentar otro tiempo futuro tiempo futuro le haces enter y te muestra los vídeos que he hecho acerca del tiempo futuro ¿no? ahora tiempo tiempo pasado te haces click y ahora vas a ver videos que he hecho acerca del tiempo pasado ¿no? past tense ¿no? past tense tiempos pasados ok inclusive cualquier tema lo puedes buscar ¿no? determiners y creo que no he hecho video acerca de determiners bueno pero aquí el buscador nos nos manda aquí con quantifiers count nouns non count nouns ok y adjectives estos son ejemplos adjectives está estudiando este tema y estos son los vídeos que he hecho acerca de los adjectives ok articles los artículos y puedes ver aquí he hecho un video english lessons the articles los artículos en inglés ok ahí está te recuerdo hay más de 600 videos por lo que es muy probable que el tema que estés estudiando ya ya haya hecho un video acerca de ese tema models por ejemplo que es algo complicado eso lo he explicado a detalle con una serie de videos acerca de los models ¿no? entonces puedes ver los diferentes tipos de models y por qué se usan con qué grado se usan ¿no? models ok puedes ver ahí es el navegador interno esto te lo te lo voy a reiterar tan seguida de los temas de navegación ¿no? navegador interno ok estos son los videos que he hecho acerca de los models los models son 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 auxiliares que son a veces difíciles de entender para los que hablamos español ok vamos aquí a la página principal y les recuerdo suscríbanse a mi canal ¿no? úsenlo para estudiar suscríbanse y favoritenlo y nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima